La voz del barrio Seis cinco, todo listo ya Vamos a comenzar señoras y señores Esta noche con el permiso de ustedes, con el permiso de Todo Poderoso Una vez más los chales Martín Carrera Un carnaval lleno de alegría, lleno de sabor Sonideros.net, apoyo total a los movimientos ríos Esta noche la presencia de la participación Orgullosamente de la colonia Penalvillo para el mundo La presencia de la voz del barrio en México La auténtica El berraco de los sonidos para ti Vamos a comenzar señoras y señores Esta noche por primera vez en la esplanada De la alcaldía de Gustavo Madero Todo un sueño Venir con este equipo de audio iluminación y video para ti Vamos a comenzar a hacer música Vamos a comenzar a hacer sabor Aquí comenzamos señoras y señores Esperando como siempre que ustedes se diviertan Esperando como siempre Que se lleven un buen sabor de boca con nuestra música Nuestro estilo Nuestro compás Este sueño que iniciara hace ya Treinta años En la colonia Penalvillo Sí señor Aquí comenzamos Presencia y participación del berraco Sensación Barranco Bienvenidos sean señoras y señores Aquí comenzamos Bienvenidos sean Esta noche a la fiesta de los chales ¡Suscríbete a los chales! ¡Suscríbete a los chales! Bueno pues jóvenes Hoy estamos ya más que contentos Felices y señores De saludar a todo el público que nos viene acompañando En esta noche vamos a recibir A la gente que poquito a poquito nos acompaña A la gente que viene a bailar y a gozar Junto con nosotros De verdad es un placer El poder venir a hacer la música Con esta linda organización de los chales Que ha confiado en nosotros Una vez más Aquí estamos por parte del berraco Sí señor Ya nos acompaña El chereque para el chepe Para el chato de la sección 7 Como siempre con el berraco Un saludo esencial Hoy nos acompaña Sí Sonido de expectación La banda de Coyotepec Un saludo esencial Allá nos vemos en el mes de noviembre Con la gente de Coyotepec Saludo para el lápiz El chaleo el ramón para Raimundo Para el rezo Hoy nos acompaña Está de regreso Vigalar Marquitos Desde la Juana Escutla Un saludo para él Lo bueno que ya nos acompaña Mirá amigo Alejandro Aranda Teníamos un ratito De no verlo Que ya nos acompaña A mi amigo Marcos Y recuerdos Sonido Caribe Latino También desde allá de la colonia Peralvillo Un amigo de muchísimos años Hoy tenemos la oportunidad De volver a saludarlo Mi amigo Marcos Caribe Latino Hoy está presente con nosotros De la misma manera Mis amigos Héctor y Carlos La Fuerza Matancera Hoy nos acompaña Desde la colonia Río Blanco Un saludo para ellos Que están presentes con nosotros Para Sonido Afrocuba Que ya nos empieza a acompañar En compás del equipo Y de la Argentina Le enviamos un saludo Al seguidor más grande Del Berraco Mi canal Canelo Temoy y La Merced Hoy está con nosotros De la misma manera Mi canalito Manuelito y Minaya Sabor y Clases Desde la Progreso Nacional Al famoso Moreno Del Siboney A mi canalito Daniel Que ya está presente Con nosotros en esta noche Y bueno Vamos a comenzar con música Saludando a mi canal Padilla Toda la ST Como siempre con el Berraco Si Ábrela y ponle líquido Y ponle chingarle Si señora Mi El famoso tamborín Que ya está presente Mi canalito el Pilla Hoy nos acompaña Toda la banda Como siempre con el Berraco Es bueno que ya está con nosotros Aquí vamos a iniciar Al famoso Rolas de la Mecha Mi amiga Lulú Que ya está presente Con nosotros A la banda Del Domo Sonido de Serga Antillana Un saludo con cariño Para ellos Que ya nos acompañan En este segmento musical Si En ánimas Si nos conocemos La banda de San Bartolo Y ya está con nosotros Te damos la bienvenida De la misma manera La gente que poquito a poquito Nos acompaña Y la gente que está Comenzando a bailar Si En esta gran ocasión Así es que Aquí comenzamos Música Ritmo Sabor a alegría De la auténtica En México Todo mundo bailar Música Señoras y señores Vamos a iniciar Una cumbia De luna Ahí va La voz del barrio Como dice ahí Vamos a bailar Con sabor a tener Cumbia Cumbia Inicio Aquí iniciamos Cumbia para bailar Mi amigo El piño De la iglesia 190 Todo la banda Sabroso Hoy nos acompaña Mi compadre Ya llegó mi compadre Del vega sin R Esa es la bala americana Sí señor Que recuerda Cumbia Ahora si Lo dejaron venir Mi canal El berri Para Iván Y el rey del camote Ellos son Berracos Llegó la organización Agua Ponientes Desde Guajimalpa Llegó mi chilita Y mi juanucho Siempre con el berraco De corazón Los tacos de polígono Tostan en el cuicuí Como lo echaron Sonideros Sonideros.net Apoyo total Al movimiento Sonidero Para Panchito El pocho Y Danielito Ellos son Si vos me rego Si le van a De Santiago De Santiago Con nosotros Para Brenda Llegó Ramoncito De Vallejo El Chepe El Chepe Ese picho Y se reje Me dejando Sección 7 Cumbia Cumbia De luna Cumbia Échale para el sonido Brocoa Cumbia Cumbia Que alegra Cumbia Mi corazón Échale con saúl Las palmas De coco Llegó el sonido Nueva sombra La luna Cateada Me invito Ya llegó la máquina El sonido Junior Se ve la voz Sí, señor Vaya buena sonido Bravo Sí, señor Gracias a nosotros Cumbia 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 De luna Cumbia Cumbia De sol Y dice Cumbia Que alegra Venimos con una razón La poridad Verrejo de corazón Riso Cumbia De orejita La poridad Para el frente La rumba Ya llegó Mi gordita Y fagi Cuadrote Partija El Harry Llegó la banda De gata Llegó la organización 25 de Rayo San Juan de la Goma Cumbia 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 Que alegra Esos ingenieros en pantalla, por favor, écheme la mano, luego se bailan aquellos, el Betito Mago, el Fuego y el Guiseo, hasta la Romero Rubio. Vamos a comenzar a bailar esta noche. ¿Qué quieres? ¡Ahí va! ¡Venga la cumbia de luna con sabor para él! ¡Cumbia de luna! ¡Cambién y Martita danse en la Guerrero! ¡Cumbia que alegra! ¡Cumbia que alegra! ¡Llegaron mis aijados el Pulga y el John! ¡Ellos son veracos de corazón! ¡La fría de luna! ¡La luna de la tierra! ¡Me invita a la mar! ¡Vamos a decir! ¡Sí! ¡Llegó el verde desde Tihuacán! ¡Talón a la mano del verde! ¡Polo Luis! ¡Sens Luis! ¡Padrote Martín Carrera! ¡Cumbia, cumbia de luna! ¡Cumbia, cumbia de luna! ¡Cumbia, cumbia de luna! ¡Cumbia, cumbia que alegra! ¡Lo dijo mi madre! ¡Lo confirmó mi padre! ¡Corazón! ¡La palma de coco! ¡La brinda! ¡Cacerón! ¡Si no vas al carnaval de los chales te rompo a tu madre! ¡Qué bonito saludo! ¡Cumbia, cumbia de luna! ¡Cumbia, cumbia de luna! ¡Cumbia, cumbia de luna! ¡Cumbia, cumbia que alegra! ¡Cumbia, mi corazón! ¡La palma de coco! ¡La brinda! ¡Cumbia, cumbia de luna! 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 ¡Cumbia, Cumbia mi corazón, la palma dejó, la brisa en el mar, la luna... Hasta se cortó el pelo para venir. Ahí va. ¿Cómo viene el rayo? ¡Ah, qué peda que se puso ahí! Hasta viejito. El Perciano, que me ve rajo de corazón. El Perciano, que me ve rajo de corazón, la palma dejó, la palma dejó, la palma dejó. Hemos comenzado música, ritmo y sabor del verraco en México, para ustedes si ya nos acompaña. Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net, cadena, caja pesa.